Niños que abandonan esta vida es el nombre de la exposición que se presenta en el Museo Histórico del Poder Judicial de Michoacán y que muestra las fuentes histórico-jurídicas para el estudio del infanticidio durante los siglos XIX y XX. La muestra iconográfica y documental está fundamentada en los expedientes judiciales resguardados en el depositorio antiguo del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán. Aunque el delito de infanticidio fue derogado como tal en 1998, en la entidad se sigue castigando, pero ahora bajo otra forma jurídica. Tiene como objetivo una reflexión para las personas que de alguna manera quisieran tener una ilustración de acuerdo a cómo era, cómo se procesaba o cómo se castigaba en la vida jurídica. Aquel delito, inclusive, entró a la vida jurídica también el felicidio. El objetivo, aseguran, es crear conciencia sobre la necesidad de proteger los derechos de los niños y dar a conocer las diferencias entre la legislación anterior y la actual, pues antes el despojar de la vida a una infante no implicaba una falta tan grave. El primer expediente que hemos ubicado hasta el momento en el archivo histórico del Poder Judicial data del año de 1839. Esto también nos está indicando a su vez que la aplicación de justicia todavía se estaba basando en la legislación colonial. Los expositores dieron ejemplos sucedidos durante el siglo anterior. Y el padrastro de la niña la maltrataba físicamente, tanto el padrastro como la mamá. En uno de tantos golpes a la niña le da alferecía, que es altas temperaturas por la noche. Entonces la niña, a raíz de esta temperatura, muere, que únicamente se le va a enjuiciar por el delito de maltrato, más no por el delito de infanticidio. En la exposición también se le da especial relevancia a los rituales y ceremonias que se realizaban con motivo de la muerte de los menores y exhibe un apartado especial para difundir los derechos de los niños y las niñas. Con información de Fátima Miranda, Informa Cuasar TV.